Atención con lo que está pasando en Avellaneda. Fijate la violencia. De un lado la policía, del otro lado vemos cómo le están tirando con piedras, vallas. Ahí la policía responde directamente con agua. Esto tiene que ver con lo que está pasando en Independiente. Por ahí... Tiene que ver con la crisis en el Club Independiente. La esquina por donde pasa el club. Sí, ya ahí están disparando balas de goma. Uf, qué picante se puso. Atención con esta información que te estamos mostrando porque está ocurriendo ahora. Hay muy poca información, pero las imágenes son por demás contundentes. De un lado la policía, del otro lado hinchas de Independiente. Martín, ¿qué está pasando? Estoy recibiendo información de la policía de la provincia de Buenos Aires que es la que está interviniendo, aunque por lo que son las imágenes no del todo o no muy activamente. Pero lo que me dicen es que todo estaba funcionando de manera pacífica que hace por lo menos tres horas que había apostado gente que es contraria al gobierno de Hugo Moyano protestando con varias banderas contra Moyano y contra camioneros hasta que en un momento comenzaron a apedrear la sede de Independiente. En ese momento participa la policía de la provincia de Buenos Aires que ya había cortado las calles y ahí comienza el enfrentamiento que estamos viendo ahora.